Usted dispondrá del tiempo que usted considere al final de su ponencia, de su posición, pues los senadores que entiendan que puedan hacer alguna pregunta, se la harán y usted determinará si la pregunta individualmente, la responde individualmente o en bloque. El escenario es suyo, señor Ministro, y le reiteramos las gracias por venir aquí al Senado de la República. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias a los integrantes de la mesa directiva, senadores, senadoras, de todas las bancadas, amigos de la prensa, a los dominicanos y dominicanas que nos siguen ahora en vivo o en diferido. Es un placer estar para mí en el Senado en la tarde de hoy. Déjeme comenzar diciéndole que el tercer objetivo de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader es la promoción de los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Justo, respetuoso de la separación de poderes y considerando como un elemento esencial para la democracia, el rol de fiscalización que tiene el Congreso Nacional, en este caso el Senado. Por eso acepté gustosamente venir acá a esta sesión. Yo creo que esto fortalece a la democracia dominicana, nos hace entender mejor las posiciones que tenemos en el gobierno y por lo tanto espero que tengamos, que podamos explicar algunas de las inquietudes que tengan los senadores y que podamos tener también un diálogo fructífero. La transparencia como valor es algo esencial para este gobierno, para nuestro ministerio y así lo ha sido también para la dirección de ética y transparencia que justo la semana pasada tuvo, declaró la semana como una semana de transparencia. Por lo tanto, además de la información que le hemos en algún momento ya publicado o que hemos enviado, queremos ahora hacer un análisis más detenido sobre cuáles han sido las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a lo largo de estos dos años y medio, desde que nos enteramos por primera vez en abril del 2021 de la construcción de este canal por Haití en el área de Dajabón. Como digo, en abril del 2021 nos enteramos por diversas fuentes que se estaba construyendo un canal que según la opinión de expertos en la materia podría afectar negativamente el caudal del río y podría causar daño a poblaciones, a agricultores y al medio ambiente. Por ello es que enviamos una nota diplomática a la Cancillería Etiana el día 27 de abril que ustedes tienen todos en los materiales que han sido distribuidos en la cual expresamos nuestra preocupación y solicitamos la detención inmediata de cualquier trabajo u obra a esos efectos. Dicha solicitud se amparó en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de febrero de 1929, cuyo artículo 10, que ya todos aquí conocemos pero que de todas maneras es importante que cite, dice en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Ese es el fin de la cita del artículo 10 del Tratado. El 5 de mayo del 2021 el gobierno de Haití envió una nota diplomática en la que solicitaba una reunión para explicar el proyecto de construcción. el ministerio nosotros respondimos con nota diplomática del 7 de mayo en la cual mostramos acuerdo con un diálogo en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. En esa nota expresamos al gobierno haitiano que dicho diálogo se llevaría bajo el siguiente formato. y esa nota la tienen todos ustedes también. Los ministros, cito, los ministros de Relaciones Exteriores participarían en la apertura de la reunión fijando los los lineamientos políticos de cada gobierno. Y una vez determinada esa sesión estos se retirarían es decir, las exposiciones de los ministros y seguirían trabajando los equipos técnicos de cada país. Fin de la cita de esa nota que de nuevo todos ustedes tienen. la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana creada en 1996 como órgano consultivo y de registro era el espacio idóneo para facilitar reuniones e intercambio de información entre ambos países. de ese modo el 27 de mayo de 2021 tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del INDRI y el Ministerio del Medio Ambiente con sus contrapartes haitianas. En mis palabras de apertura durante aquella reunión enfaticé la expectativa del gobierno dominicano de que se paralizaría la construcción del canal. Al final de la misma se emitió una declaración conjunta en la que fue anunciada la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la subcomisión de medio ambiente y agricultura de esa comisión mixta bilateral. Diversos sectores han querido darle a esta declaración sobre todo al cuarto considerando un valor jurídico que no tiene y nunca tendrá. Permítanme explicar. Como dije anteriormente, primero, la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiano es un órgano consultivo y de diálogo compuesto de varias instituciones de ambos gobiernos. como ya dije, esta era una reunión de la subcomisión de medio ambiente y agricultura. Segundo, las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado Dominicano sin plenos poderes son el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. Ninguno de los cuales firmó esa declaración. Tercero, dos antecedentes muestran en relación a esta comisión el reconocimiento de esta regla jurídica en 1996 y 2010. en 1996 los Presidentes Joaquín Balaguer y René Preval firmaron una declaración conjunta que puso en funcionamiento la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana. Y en 2010 el Ministro de Relaciones Exteriores dominicano Carlos Morales Troncoso y el Primer Ministro de Haití Jamás Belé Rives suscribieron otra declaración conjunta que modificó ciertas estructuras de la Comisión. Pero cuarto, desde la proclamación de la Constitución Dominicana de 2010 no basta siquiera la sola firma del Presidente o del Ministro de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales o los acuerdos internacionales sino que para que entren en vigor para que tengan fuerza jurídica se debe seguir el procedimiento de la Constitución Dominicana que dice el artículo 185 inciso 2 que dichos acuerdos necesitan el control preventivo del Tribunal Constitucional Dominicano para después ir al Congreso Nacional para su aprobación antes de la promulgación por el Poder Ejecutivo. Cuando tres días después recibimos información de que no se había detenido la obra y los análisis en base a nueva información demostraron el diseño del canal que el diseño del canal en ese lugar perjudicaría gravemente ambos territorios pudiendo inundar tierras dominicanas y haitianas y reduciendo considerablemente el caudal del río aguas abajo anuncié desde el Palacio Nacional la noche del 31 de mayo que República Dominicana no iba a participar de ninguna otra reunión hasta tanto no pararan los trabajos del canal. El Ministerio de Relaciones Exteriores el canciller haitiano Claude Joseph ese es el video donde pronuncié esas palabras el canciller haitiano Claude Joseph respondió mediante nota del 16 de junio de 2021 en la que defendía la posición haitiana y pedía retomar el diálogo. Yo como Ministro de Relaciones Exteriores le respondí mediante nota el 6 de julio de 2021 mediante una extensa explicación enfática y clara de la posición dominicana ustedes tienen esa nota en sus documentos esta nota proveyó el sustento técnico y jurídico en los que se basa la posición dominicana a la construcción de ese canal dicha comunicación incluyó además los siguientes resaltos los puntos más importantes primero el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de un canal cuya intención era la de conectarlo al río de Jabón un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la comisión técnica el 27 de mayo de 2021 contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018 lo cual decía ese documento no se trataba de un canal de riego como se había informado la comisión mixta bilateral sino de un canal de trasvase lo cual viola el derecho internacional y el tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo a pesar de la exigua documentación se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países la construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera también todo esto está en la nota del 6 de julio también podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla uno de los humedales más importantes en nuestro país se desconocía quienes eran los principales beneficiarios del proyecto y quien lo financiaba y finalmente entre otros resaltando algunos de los aspectos más importantes de esa nota la obra viola también el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses por su carácter unilateral a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse aparentemente se detuvieron los trabajos esto lo hemos confirmado por estas imágenes de Google Earth la primera de agosto del 2021 la segunda y toda esta la tienen también en sus documentos la segunda de diciembre de 2022 y la tercera de mayo de este año donde se puede ver que no había trabajo en la punto de conexión con el río el 30 de agosto de 2023 de este año nos enteramos por informe del ministerio de defensa que se habían reiniciado los trabajos en el canal e inmediatamente me comuniqué con mi homólogo haitiano quien me informó lo siguiente cito el primer ministro expresa su consternación sobre lo que está pasando enviaremos una delegación del ministerio del interior es importante recalcar que no es un proyecto gubernamental fin de la cita de la comunicación del ministro de relaciones exteriores a mi habiendo transcurrido desde esa comunicación del primero de septiembre casi dos semanas sin que se detuvieran los trabajos el presidente Abinader convocó al consejo de seguridad nacional para el día 11 de septiembre el cual adoptó varias medidas que ustedes todos conocen el 15 de septiembre a las 6 de la mañana entró en vigencia el cierre de la frontera ordenado por el consejo ya el 14 de septiembre para continuar edificando a la opinión pública el ministerio de relaciones exteriores publicó en nuestros canales digitales y la prensa nacional una cronología explicativa y la nota del 6 de julio de 2021 también se publicó esa cronología y la nota nuestra en la prensa haitiana el 14 de septiembre también hubo una nueva reunión técnica de la comisión mixta bilateral dominico-haitiana en la que la parte dominicana exigió la detención del canal no se llegó a ningún acuerdo entre los días 15 y 22 de septiembre se emitieron instrucciones al servicio exterior dominicano para que comunicaran la cronología y la nota del 6 de julio a todos los países organismos internacionales ante lo que están acreditados el 24 de septiembre me reuní en la ciudad de Washington con el secretario general de la organización de los estados americanos Luis Almagro para detallarle todo lo relacionado al canal a partir de esa reunión el 26 de septiembre la secretaría general de la OEA emitió un comunicado poniéndose a disposición de los países para colaborar en la búsqueda de soluciones al diferendo el 28 de septiembre el ministerio de relaciones exteriores respondió a la secretaría general de la OEA reiterando la posición dominicana e invitó al secretario general Almagro a que visitara el país para que viera lo que está sucediendo y que informara al consejo permanente de la OEA hasta el día de hoy que sepamos el gobierno de Haití no ha respondido al ofrecimiento de colaboración del secretario general aquí ha habido una clara constante que es la defensa coherente e invariable de los recursos naturales que constitucionalmente estamos llamados a proteger el ministerio ha desplegado todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición desde el principio de la controversia mostrando buena voluntad y el deseo de encontrar una convivencia con nuestro vecino apegada al derecho y a la equidad lo único que hemos pedido como requisito es que se detenga la obra unilateral para poder hacer los estudios cartográficos topográficos geológicos geotécnicos hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto tradicionalmente el estado dominicano ha estado anuente a buscar fórmulas para solucionar los conflictos fronterizos como fue demostrado en 1978 cuando un conflicto similar en el río Pedernales nos llevó a un acuerdo para la construcción de un dique derivador internacional hoy la situación en Haití se encuentra a punto de un cambio dramático el lunes como ustedes saben se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la resolución 2699 que aprueba la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití esperamos que esto lleve eventualmente a restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití queda claro que hay y solo ha habido una posición país la exigencia de que se detenga la obra para poder dialogar hemos comunicado diplomáticamente y hemos hecho pública esta posición en las siguientes ocasiones el 27 de abril de 2021 mediante nota diplomática el 27 de mayo de 2021 en mis palabras de apertura la reunión técnica de la comisión mixta bilateral el 31 de mayo de 2021 mis declaraciones a la prensa desde el palacio nacional el 17 de junio de 2021 mis declaraciones a la prensa desde la frontera durante una visita que hice el 6 de julio de 2021 mediante nota diplomática en Haití el 30 de agosto perdón de este año mediante comunicación directa con el ministro Geneus de Haití y el 28 de septiembre mediante nuestra respuesta al comunicado de la Secretaría General de la OEA esta posición ha sido única inequívoca e invariable ahora nos queda unificar criterios en aras del interés nacional muchas gracias 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 a la